¿Qué tal mi gente? Bueno, pillado, al micro, abierto, Joaquín Prat, diciendo quién es su justo vencedor, ¿no? Lo dijo un poco sin querer, la cámara no lo estaba enfocando, él se creía que en ese momento pues no. Las cosas típicas estas de que te sale un comentario mientras que estás con un compañero, que te crees que en ese momento que tú no estás hablando, el micro, te lo bajan y en ese momento pues es justo ganador, ¿no? Y en ese momento pues te pillan, ¿no? Te pillan ahí, evidentemente pues se refiere a Bosco, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho y cómo ha sucedido. La verdad que estuvo bastante interesante la conversación que tuvieron ayer, ya es mediodía, sobre el asunto superviviente. Cosa rara, cosa rara, cosa rara que llevan en el programa Ana Rosa sin hablar de superviviente desde la mitad del programa. Nos gustaría saber si alguien tiene información que me la mande. El motivo del por qué desde mitad del concurso Ana Rosa no ha hablado de superviviente. Me imagino que ya es mediodía, no tiene nada que ver. Me imagino que se referían al programa Ana Rosa, ¿vale? Al menos eso decía un digital y es verdad que en el día de, en el día jueves, en el día de la gala final, no se dijo nada. Se habló de valla vacaciones y no se dijo nada de, oye, que hoy es una final, tenemos una final de superviviente. Aparte la gente era como que se podía retroalimentar este programa, Ana Rosa con supervivientes y tal, pero para nada, para nada. Entonces lo que no lo he entendido es porque a lo mejor Ana Rosa tenía contenidos inéditos y al no haberle querido dar contenidos inéditos para las mañanas ha dicho Ah, que no me deis contenido, pues ya dejo de hablar del superviviente, ¿no? No obstante, si así fuera me parecería una estupidez porque simplemente las charlas que tiene ya gustan, ya gustan. Con las imágenes del día anterior, que mucha gente no la ha visto, este resumen que te pone de 10 a 10 y media o a 10 y 40, ya con eso simplemente hay mucha gente que lo vería, pero bueno, en fin. Lo que se oye a Joaquín Prat, el ganador de superviviente, cuando la cámara no enfoca. Joaquín Prat no se corta en decir lo que piensa de la victoria de Bosco en superviviente frente a Dara, Jonan y Asraf. El programa Ana Rosa con Joaquín Prat a los mando ha abordado la final de superviviente 2023 con el triunfo de Bosco, con tratado a previsión, pero también ha puesto el foco en esa polémica expulsión de Arraf Beno antes de disputarse la finalísima, aprovechando que Isa Pantoja estaba convocada como colaboradora del club social. Ayer, gran final de superviviente, Bosco se llevó el cheque de los 200.000 euros. Empezaba introduciendo la copresentadora Patricio Apardo. En ese preciso instante se ha escuchado perfectamente lo que su compañero pensaba de esa victoria que tantísimo revuelo ha generado por lo imprevisible de la misma. La cámara no le estaba enfocando en ese momento, pero lo cierto es que el micrófono estaba abierto y se ha podido captar con total nitidez, justo ganador, haber balizado a Joaquín Prat sin cortarse, dejando entrever así que el duelo entre Adara y Molinero, él se inclinaba más por la coronación de Bosco. Bueno, yo creo que, creo, a no ser que seas fanático de Adara desde hace muchos años, evidentemente, y te encante, pero yo creo que siendo objetivo desde fuera como superviviente entre Adara y Bosco, Bosco, ¿vale? O sea, ahí yo lo he visto bien, pese a que sabéis que mi favorito era Raph por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha hecho, por fuego, por el que más pece, por la humildad, no sé, por todo lo que he visto, ¿no? En fin. Bueno, a Raph, por desgracia, se quedó a las puertas. Seguro que esta noche se lo ha pasado fenomenal porque nuestra Isa viene de reenganche, ha proseguido Patricia Pardo antes de dar paso a Isa Pantoja, que ha lamentado en directo que su chico no pudiera tener la oportunidad de jugar la final y ha ensalzado la deportividad con la que se ha tomado la derrota. Totalmente, tenéis las declaraciones en el canal, se ha tomado la derrota de una forma bastante humilde, bastante sensata, que está muy contento, pese a haber quedado cuarto, que el apoyo de la gente, o sea, ya sabéis que Raph es una persona que ya nos contó que, bueno, había sufrido una especie de, entre comillas, ¿no?, de negación por parte de la gente cuando va por la calle, que a la gente le cuesta hacerse su amigo, es decir, ha tenido problemas dentro de la familia de Isa Pantoja, por ser de fuera, si no por un motivo o por otro, la gente le ha hecho un poco el vacío, ¿no? No es el típico famoso que tú vas y lo querías abrazar o darle la mano o pedirle un autógrafo, ¿no? Entonces él es como que nunca ha recibido ese cariño. Y mira que ha estado en un programa en reality, pero es como el novio de Isa, ¿no? El novio de Isa y realmente nunca se ha sentido el cariño del público. Y ahora por primera vez, oye, del hotel, aunque tenga los cascos, ¿no? Del taxi al hotel, del avión al taxi, no sé qué, ha visto la cantidad de gente que se le acercaba para abrazarlo, para hablarle y no sé qué, que está flipando. Está flipando porque él ya ha estado en otro reality y no ha vivido esto. Él no ha sentido nunca que fuese ganador de nada, ¿vale? Bueno, además la joven ha destapado el feo gesto que hizo Emanuel Corté a Raph a su llegada a Platón. ¿Acercasteis postura con alma, Emanuel, ayer cuando llegó a Raph? Le pregunto a Joaquín Prat, ojito, ¿eh? En ese momento la hija de la tornadillera ha destapado un lamentable episodio que pasó desapercibido en la final. No, además si os fijáis, a Raph ha sido el único concursante que hasta en eso es humilde porque saludó a todo el mundo y Emanuel se quedó sentado y tuvo a Raph que agacharse para abrazarle y darle un beso para que veáis a dónde llega todo esto ha condenado Isapí cuando uno se define, ha postillado Isabel Rávago, ¿no? Yo ya le había dicho, ¿eh? Que no me estaba gustando... Mira que al principio estaba defendiendo a Emanuel, me lo creí a él. Luego me hicisteis ver, ¿no? Enrique sigue viendo clip que de verdad que no es así. Lo seguí viendo y dije, no, 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 no. Es verdad ya que Emanuel le va buscando las cosquillas. Es verdad que, y ostras, no solo Emanuel, Diego, Ginés, Jaiza, no sé quién. Y ostras, es que está todo el mundo contra él. Y digo, y ya veo cosas que no son normales. Hemos ido viendo clip, lo he ido reaccionando tal y como lo he ido viendo. Y realmente, bueno, es lo que define. Sabíamos que Emanuel está reventado. O sea, es que ni siquiera quedando cuarto que Emanuel podía decir, ostras, pues mira, no tengo que saludar al vencedor a Raph, que era lo que yo no quería. Pero ni siquiera quedando cuarto dicen, mira, ya está, ha quedado cuarto. Bueno, una tranquilidad para mí de que no ha ganado porque estoy reventado. Le voy a dar la mano, le voy a saludar y tal. No, 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 no. Que el tío lo ha hecho en la cruz. Bueno, veremos el domingo el debate final y veremos seguramente ahí. El pique más grande que vayamos a ver seguramente vaya a estar los bollos contra Raph. Y seguramente sea por preguntas de Carlos Sobe, bueno, John Aramendi en este caso, que es el del debate el domingo, de John Aramendi a Manuel Cortés, que le preguntará algo del estilo de, ¿qué te parece que a Raph haya quedado un cuarto? Seguro que le hace esa pregunta. ¿Qué te parece a Raph que haya llegado hasta los cuatro últimos? Algo así. Y Manuel contestará cualquier chorrada, ¿no? Porque claro, porque ha estado protegido, porque no sé cuánto. O suerte, o porque yo lo hice mal, pero si no yo... En fin, es un muy mal perdedor y al final así no se puede ir por la vida. Yo creo que hay que ser humilde. A Raph lo ha sido incluso, no en momentos delante de la cámara, sino detrás de la cámara también, que oye, terminó y tal y le fue a saludarlo. Y yo creo que Manuel Cortés, eso de quedarte sentado... A ver, yo creo que hay que ser políticamente correcto según que ocasiones y decir, mira, lo pasado, pasado está, porque lo que no tiene sentido es que él diga o no el corte en algunas ocasiones. Lo pasado, pasado está, superviviente, lo que se pasa en la isla, se queda en la isla y luego realmente cuando viene a Raph, oye, te quedas sentado como diciendo, ¿sabes? Llama más la atención quedándote sentado que poniéndote de pie, si eres el único que está sentado, ¿no? Entonces muchas veces es mejor ser políticamente correcto de decir, mira, vale, nos hemos llevado mal, pero oye, tú por aquí, yo por allí, prácticamente somos familia, te vas a casar con mi prima, en fin, venga, vamos a intentar acabar lo mejor posible en la última oportunidad o la penúltima, ¿no? Porque falta el debate para llegar a una especie de acuerdo, de encuentro, de, bueno, vamos a perdonarnos, olvidar los subdes de supervivientes, tú aquí, yo allí, el debate final vamos a tenerlo guay, aunque nos piquen a Raph, sí, sí, de puta madre, eso sería lo lógico, pero nada, Manuel va a ser, Manuel se dé toda su vida. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios, un saludo.